Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a enseñaros cómo podéis volver a poner los ajustes en Google+, en caso de que hayáis notado que os ha hecho un cambio en las rutas. Normalmente siempre está configurado Google+, para el camino más rápido, ¿vale? Pero el problema está cuando tú, si te has metido en ajustes, ya has visto lo que te voy a enseñar ahora, y lo has accionado, es cuando realmente te hace recorridos realmente malos. Realmente malos porque te saca de las vías prioritarias, ¿vale? Para llevarte por carreteras secundarias, que a lo mejor sí que es posible que ahorres un poco de combustible, pero, yo lo dudo, pero lo que sí que es verdad es que vas a llegar bastante más tarde, ¿vale? Entonces, ¿manera de arreglarlo? Pues muy fácil. Ya te digo, se te ha podido configurar cuando hayas hecho alguna actualización, se te ha podido cambiar el ajuste. Entonces, ¿para volverlo a poner como estaba? Pues muy fácil. Nos vamos al Google Maps. Abrimos el Google Maps. Voy a bajarle un poco el brillo. ¿Vale? Ahí está. Así quizás se vea mejor. Vale. Y ahora nos vamos donde está el simbolito de tu ícono en Google Maps, ¿vale? Le das, donde está la foto, y aparece lo que es, bueno, todo lo que puedes tú hacer. Activar modo de incógnito, tu perfil, tu cronología, compartir tu vacación, la base de conexión, ayer de tu empresa, tus datos, ajustes y ayudar en comentarios. Vale. Lo que nos interesa es ajustes. Perfecto. En ajustes tenemos que irnos casi abajo de todo, ¿vale? Que es lo que nos interesa. En ajustes está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, le he dado ajustes o le he dado otra cosa. Vamos a volver a empezar. Ajustes, ajustes. Tema, contenido, historial de navegación, notificaciones, kilómetros, muestra la navegación. Aquí, ajustes de navegación, perdón. En ajustes de navegación le damos y aquí es la parte donde nos interesa, ¿vale? En ajustes de navegación tenemos que irnos aquí, justamente a esta opción, donde pone dar prioridad a rutas con ahorro de combustible. Si la tienes activada, desactívala, porque aquí te pone que MAPS te sugerirá rutas con menor consumo de combustible si la hora de llegada es similar, pero no es cierto. Suele ser la hora de llegada más tarde y encima por carreteras a lo mejor, o si es zona urbana, que al final yo creo que consumes más. Con lo cual te recomiendo que la desactives, ¿vale? O sea, esto tiene que estar quitado. Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible, eliminado, sin que esté seleccionado. Y entonces volverás a tener el Google Maps en perfecto estado, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya sabéis, si os ha gustado este tutorial, me dais un like para arriba y suscribiros a mi canal. Adiós.